Te dirás, vas a estar, y se irá, para Chicago Y yo no la vi, en mi life, y comprendí, que me había podido Sus ojos me gustaban, que me amaba, como siempre yo tengo a ser conmigo Me miraba con pena, porque sabe, que me agudo la mente, como aquí Me he perdido y yo nunca me he jugado, que me manda y se acorre la cara Cuando eramos felices, no es tan lujo Y ahora los sueños, no se tragan, y se acorre Dice sí, quizás no, y se acorre la luz Dice sí, quizás no, que me sirvié 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 ¡Gracias! 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 ¡Junta! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin un maldísimo ¡Ah sí! Se le estoy llorando, pero es mi vida Cuando te amas pone, lloraré Y se sirve, quizás no, si lo juraré Si lo juraré Es el hombre que más sufre Sufre Es el hombre que más sufre Si lo juraré Si lo juraré Es el hombre que más sufre